Pilegros de Dios reales grabados en vídeo Parte 2 Pásaselo a todos tus amigos porque no se lo van a creer Este vídeo fue grabado en la India Y el hombre que pudo capturar estas imágenes asegura que es 100% real Cuenta que vio un hombre caminando sobre el mar muy lejos de la orilla Y rápidamente sacó su móvil y decidió grabarlo ¿Tú qué crees? ¿Real o tan solo un montaje? Para mí este vídeo es uno de los más impresionantes Fue grabado en una misa el día 19 de mayo de 2020 Y si te fijas bien en la boca de la Virgen está moviendo los labios Como si estuviese recitando una oración ¿Tú qué crees? ¿Que es un vídeo real o lo han modificado?